Vamos a discutir un par de preguntas y respuestas. Acuérdense siempre, en cada uno de nuestros videos pueden escribirnos y estamos continuamente contestando estas. José Luis, muchísimas gracias. Nos comenta el tema del vocabulario. Y es fundamental que cuando estamos en una negociación tengamos y sepamos cómo acercarnos a la contraparte. Obviamente José Luis es de Chile y nos comenta esto y tenemos que seguir, tenemos que ser muy cautos en que si te dicen que lo tutees, tutea, genera esa conexión. Tenemos que lograr esa conexión con toda la gente con la que estamos negociando. Mucha gente cree que si yo quiero ser formal pero el otro no quiere que yo sea formal, yo tengo que ser formal. No, si yo quiero ser formal pero el otro me da la palabra, me da espacio a que sea más informal, bueno, con respeto me voy moviendo porque obviamente que no va a ser algo fácil. para vos, pero siempre tenemos que estar trabajando en forma tal de que la contraparte se sienta cómoda con nosotros. Eso es lo que yo tengo que buscar. Tengo que buscar ese entendimiento, tengo que empatizar, tengo que buscar que yo pueda hacer preguntas para que la contraparte pueda hablar de su necesidad, pueda hablar de su problema. O sea, todo esto que se refiere a poner, a hacer que la otra persona se sienta más cómoda. Hay algo que es fundamental que siempre tenemos que pensar. Es el momento en que nosotros estamos dando nuestra... Estamos dando nuestra... En el momento en que yo le estoy dando a la contraparte la posibilidad esa de que la contraparte me ayude a mí a entender cuál es lo que ellos quieren. Por ejemplo, fíjate acá. Acá, si yo estoy en esta parte, en la propuesta, yo siempre tengo que tratar de que la propuesta tenga algo que ver con la parte del problema y la necesidad. O sea, que tengo que tratar de usar las mismas palabras que la contraparte se sienta cómoda. Esa es la clave. No podemos ir a negociar en algo que la contraparte no está cómoda. Por eso, el vocabulario que usamos, la forma en que nos referimos, todo ese trabajo es fundamental que lo pensemos, que lo trabajemos, que entendamos que una negociación es una conversación. Como estamos vos y yo acá, como estamos... Yo estoy diciendo esto, lo otro. Seguí las palabras, la terminología, la atención, la parte física. Todo eso genera que nos vayamos entendiendo más. Tenemos que trabajar de forma tal de que la contraparte esté en un lugar cómodo con nosotros. Si no, ahí estamos en problema. No lo estamos haciendo bien. Para hacerlo bien, tenemos que estar seguros que podemos estar, que la contraparte se siente cómoda con nosotros. José Luis, muchísimas gracias porque te pregunta excelente. Vamos a ver otro. Vean ese video. Los tres tips. Véanlo. Les va a gustar muchísimo. Vale la pena. Acá nunca lograrás tus metas. ¿Cómo planificar tus metas y organizar tu negocio en seis pasos? Yo creo que esto es fundamental y como dice Norberto, ahora que me pasó esta semana, cuando yo estoy tratando de comprender, cuando yo estoy tratando de entender las metas de la contraparte, es cuando más voy a tener la posibilidad de dominar la negociación. Todos hablan de que quieren manejar la negociación, de que quieren liderar, que quieren ganar, ganar. Y el ganar, ganar se da únicamente cuando nosotros estamos manejando, cuando nosotros estamos en el poder de lograr esa negociación. Si nosotros nos alejamos de las metas de ellos, en teoría nos vamos a alejar de las metas nuestras. Por eso siempre tenemos que estar trabajando de que el problema del otro pasa a ser mi problema. Yo tengo que tratar de entender, tengo que tratar de buscar cómo lograr la solución de ellos. Y ahí está como los creativos, la gente más creativa, es la gente que más resultados obtiene al negocio. ¿Por qué? Porque justamente esa gente que está pensando más allá del tema. Y yo los invito a que trabajen en eso, a que trabajen en pensar que la necesidad del otro es mi prioridad. Yo tengo que trabajar, tengo que hacer entender al otro que la necesidad de ellos es mi prioridad, que quiero entenderla. Quiero entender el problema, quiero entender el dolor, quiero entender qué satisfacción, qué es lo que está pasando. Si yo comprendo y si yo sé, le digo, mira, hay formas en que yo puedo solucionar, o yo estoy solucionando para otra gente, para otros clientes, eso va a dar confianza entre nosotros. Y eso es lo que genera que podamos avanzar. Nunca te olvides el poder que tiene de entender para ser entendido. La gente quiere ser entendido para entender. Y es totalmente al revés. Es un gran error de gente amateur, de gente que no sabe negociar, que ellos van a ser entendidos. No, tienes que ir a entender. En el momento en que ellos entiendan que entendés, van a estar mucho más abiertos, van a empezar a darte todas las señales para que te des cuenta de que ellos están en la misma situación de la que vos querés estar. Y que empieza a haber esa comunicación que tiene valor, que tiene mucho poder. Nos pregunta Alex, ¿cómo podemos mantener esa conversación? Mira Alex, en toda negociación, cuando entramos, estamos nerviosos, estamos nerviosos a que el otro va a escuchar lo que nosotros queremos. Yo te invito a vos a que vayas a la negociación y digas, tú de confiar en el proceso. Confío en el proceso, no en el resultado. ¿A qué me refiero con esto? Cuando estoy en la negociación, estoy pensando en ese resultado. Y cuando estoy pensando en el resultado, me da ansiedad, me da miedos, me da cosas de que tengo que hablar más rápido, tengo que acelerar esto, tengo que decirle lo que yo quiero, o no. Tengo que decirle, obviamente, quiero decirle lo que yo quiero. Y eso no es así. Tengo que tranquilizarme, dejar que las cosas avancen, dejar que ellos se entiendan, pero seguir el proceso. ¿Cuál es el proceso? Primero de todo, tengo que comprender, no lo mío, lo del otro. Comprender, el que entiende al otro es el que gana en toda negociación. Yo quiero comprender la necesidad, cuál es la básica necesidad. Y después esa necesidad tiene que tener un problema. Si no hay un problema de superar un dolor o superar un placer, como que no va a querer negocio, no va a querer ir a ningún lado. Todos tenemos, el ser humano soluciona un placer o soluciona un dolor. Si no, no negocia, si no se queda viendo tele, o sea, viendo televisión, viendo video, viendo teléfono. Entonces, ahí está, comprender eso. Y de ahí vamos a la propuesta, de ahí vamos a poder entender y estudiar qué propuesta le podemos hacer. Por eso, es fundamental que trabajemos en esto, que trabajemos en entender, en comprender a la necesidad y el problema. Y en eso, yo te invito a que con empatía hagas preguntas, con empatía trates de entender cuál es el problema, por qué puede tener ese problema. Con empatía busques propuestas, busques pedir, con empatía, ¿para qué? Para que justamente las contrapartes se sientan más cómodas al momento en que nosotros estamos hablando con ellos. Así que, fantástica la pregunta, muchas gracias. Como dice Patricia, tenemos dos oídos y una boca, entonces tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. Y acá, el secreto está en relajarme cuando voy a una negociación, en no querer dar todo lo que yo tengo, en entender más. Ustedes fíjense, muchísimas negociaciones exitosas nuestras, sucede en que nosotros le decimos la mitad de lo que nosotros queríamos, pero la gente que se siente y que se ve entendida, dice, bueno, listo, 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 te doy esto, te doy lo otro, bueno, qué más, qué más. Es mucho más simple lo que uno tiene que explicar cuando el otro se da cuenta de que vos entendés lo que ellos quieren. Excelente Patricia, excelente pregunta. Bueno, acá tengo otra pregunta que quiero compartir con ustedes, esta, el tema de los psicópatas, de gente de los narcisistas, cómo tratarlos, cómo trabajar, gente, cada vez más, o no, cada vez más hay más gente difícil, gente que utiliza distintas formas de trabajar y lo usa a propósito y lo usa en contra, entonces, está en nosotros en saber trabajar con esta gente extremadamente difícil. En mi libro, Nunca temas negociar, son los temas más, que más ahondo, porque hay que estudiarlo, tenemos que entender, tenemos que identificar, tenemos que desarmar esa posibilidad, y aquí hay dos preguntas excelentes que nos hacen Norberto y Rosalba, las pueden ver, donde nosotros tenemos que ver y tenemos que trabajar en eso. No voy a leerlo porque quiero que ustedes se den cuenta de la importancia que tiene, de que yo cuando estoy tratando con un narcisista, fundamentalmente, no me puedo olvidar de que tengo que ser yo, yo tengo que ser yo. Muchas veces cuando yo estoy trabajando con un narcisista, la primera reacción es convertirme en lo que él quiere, contestarle, me provocan, hacen esto, hacen lo otro, y yo empiezo a jugar el juego de ellos. Es uno de los grandes errores, no nos olvidemos nunca de que tenemos que jugar el juego nuestro, tenemos que seguir nuestro estudio, lo que nosotros queremos, y cuando empezamos a jugar el juego de ellos, cuando empezamos a trabajar, cuando empezamos a contestarle, porque van a hacer eso, van a decir esto, van a decir lo otro, nos van a hacer preocupar, nos estamos dando cuenta de que nos estamos perdiendo terreno. Hay algo fundamental que quiero que tomes nota, es que cuando estás en una negociación, cuando estamos trabajando, yo contesto las preguntas por dos razones. Una razón por las cuales contestamos las preguntas es porque yo quiero contestarte las preguntas para que justamente vos y yo trabajemos y vos te des cuenta de que yo estoy compartiendo información, de que estamos en una sinergia, de que estoy entendiendo y que me interesa mucho que sepas, pero también vas a contestar mis preguntas, por eso, por la reciprocidad, ¿o no? Entonces, eso es por un lado, pero por otro lado y más importante, tenemos que prestar atención de que cuando yo contesto a las preguntas, lo que yo estoy haciendo es dándote información, que esa información puede ser muy persuasiva. Entonces, no pierdas la oportunidad. Hay gente que, no, no me preguntes a mí, no, ¿por qué? Porque acá estoy yo para hablar, yo soy el que pregunta. No, 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 cuidado, cuidado, busquemos entender y busquemos no solo la reciprocidad, pero también busquemos dar información porque yo la información la preparo para que sea persuasiva y para que al momento en que yo pida lo que quiero, él entienda por qué pido lo que pido, ¿o no? Te ubicas, la persona que de golpe, de golpe salta todo y comenta todo, es como que es difícil para el otro procesar todo, ¿no? Es como experimentar sentimientos muchos sentimientos de golpe, me va a traer emociones, me va a complicar la cosa si yo no soy inteligente para ir dando información, ir dejando ir información de que eso persuade todo y por favor, no toda la información persuade, lo mejor que puedes hacer para persuadir es poner algo tuyo contestando, pero hace una pregunta, hacer una pregunta, pedirle y vos qué harías en mi caso, vos me decís, pero cómo, le estoy abriendo, sí, hay muchas veces que estratégicamente yo te puedo preguntar y vos qué harías en mi caso, yo te pregunto, sí, mirá, nosotros queremos ir mañana, queremos ir a tal lado a tal otro, queremos hacer esto, queremos comprar todo, pero vos qué harías en mi caso, yo preparo a la persona y la persona trabaja con emociones internas donde se va a sentir persuadida y lo que me conteste probablemente sea de mucho beneficio para mí, probalo, sirve muchísimo, ayuda mucho en este tema de la negociación y cómo voy con preguntas y voy y vengo, algo que hablando de esto quiero decirles, en mi libro, en la página 197 van a encontrar la preparación, el manejo de las emociones, no insisto, esto hay que usarlo, hay que trabajarlo, no se olviden, este, Alexander Carter es profesora de la Universidad de Colombia acá en Estados Unidos, es fantástico, ask for more su libro y no podemos evitar experimentar sentimientos en las negociaciones y eso es donde está, entonces si nosotros inteligentemente sabemos que no voy a poder evitar esos sentimientos, empecemos a trabajar con la información que yo doy, con la información que yo traigo, con las palabras que yo uso, para que todo eso vaya para mí, para que tenga esa fuerza, para que todos se den cuenta de que estoy avanzando en eso, no nos olvidemos, no puedo evitar esos sentimientos, son parte, los griegos decían, los obstáculos son parte del camino y el tema de los sentimientos son parte de la negociación, tenemos que estar y esas emociones tenemos que usarlas a nuestro favor, tenemos que ver cómo yo esas emociones, esas preguntas las voy a usar estratégicamente para persuadir, no se olviden, empática, historia persuasiva, yo tengo que estar siempre empatizando, entendiendo con historias pero persuadiendo, esa es la mejor forma de ir de un proceso de A a B, voy por eso, no puedo estar pensando únicamente en B, pensar únicamente en B, no me va a dar los resultados que yo quiero, y para eso está, está lo que, empática, historia persuasiva, ¿qué quiero hacer? Quiero comprender, siempre estoy buscando comprender, después de comprender voy a planear y después voy a cerrar, tengo que trabajar en eso constantemente, esa es la mejor forma de dar resultados, bueno, aquí tenemos otra pregunta José Luis dice, el proceso de empatía persuasiva se aplica de igual forma para cuando voy a ofrecer o vender algo que cuando voy a comprar, sí señor, sí José Luis, totalmente, totalmente, José, mira, lo más importante en toda negociación no es los resultados, para nada, lo más importante en toda negociación va a ser que vos puedas obtener y que el otro pueda obtener lo que ellos quieren, el resultado se va a dar si nosotros experimentamos y si nosotros nos dejamos llevar y nosotros empezamos a trabajar de forma tal de que algo más grande del que habíamos pensado se dio, eso es lo que yo tengo que buscar, por lo general las mejores negociaciones son las negociaciones que no solo hay ahorro sino hay integración, hay entendimiento y hay algo a largo plazo por eso que comprender es parte de la historia persuasiva y el secreto tuyo de ustedes que están en nuestro canal que están siempre con nosotros todos los martes el secreto de ustedes es que escuchen estratégicamente siempre presten atención a la contraparte que se encuentran que la persona más inteligente no es la que habla la persona más inteligente en la mesa y la que escucha y hace buenas preguntas para eso te recomiendo siempre mira en mi libro tenés 110 preguntas que son preguntas como son básicas pero que nos ayudan a utilizarlas en todos lados ¿cómo se supone que puedo hacer esto? ¿cómo harías vos esto? en tu opinión ¿qué harías esto? son preguntas que cuando uno las empieza a practicar es cuando no nos sirve ¿para qué? para comprender y planear voy a traer una propuesta y voy a pedir el pedir es llamar a la acción siempre llama a la acción llama a la acción hay gente que se olvida de esto y claro ¿por qué nos da miedo llamar a la acción? y porque no queremos que nos digan que no pero yo te explico muy bien en mi libro la fuerza que tiene obtener ese no para ir a cerrar para ir a avanzar para obtener resultados para ver cuáles son los miedos no arreglo los miedos y yo acá en el libro y en los videos que puedes ver acá suscríbete al canal nuestro nuestro de acá de YouTube vas a ver videos donde te estamos enseñando justamente en cómo trabajar con los miedos tuyos pero pasárselos al otro y que el otro los tenga ¿no? como hacen los políticos son todos son todos trucos psicológicos pero yo te los enseño para que los uses éticamente y que obtengamos el ganar-ganar busquemos el ganar-ganar siempre hay que buscar el ganar-ganar ustedes lo saben para el que no me conoce soy Pablo Linzua y un experto en negociación fundador del Instituto de Negociación aquí en Pittsburgh soy el autor de este libro Nunca temas negociar acá están las distintas universidades estudié en Argentina de ahí me fui a Inglaterra viví en Europa viví varios años en Europa y de ahí obtuve una beca para venirme acá a la Universidad de Harvard escribir mi disertación yo estaba estudiando y estudié mucho sobre las distintas culturas cómo negociar con distintas culturas especialmente la negociación de la cultura hispana y anglosajona bueno como muchos de ustedes sabrán estos son clientes con distintos clientes que estamos trabajando he participado en más de 10.000 negociaciones bueno miles de millones de dólares y bueno eso es lo que nosotros son distintos ejecutivos a eso nos dedicamos coaching coaching ayudar a esta gente aquí porque uno de los grandes secretos no vas a creer pero muchas veces cuando tienes una persona que sabe sobre esto y te escucha te ayuda y te da ideas por ahí cuando uno tiene una persona como tu mamá tu papá tu tío que claro que te escucha bárbaro está todo bien pero está la experiencia está el saber está esto tener cuidado porque muchas veces esa gente nos da recomendaciones que son las más caras no quiero que te cueste más de lo que te debería costar algo saludos cordialmente muchas gracias te agradezco Álvaro bueno cómo detectar a la gente mala mirá cuando la contraparte no me está escuchando el error yo creo que uno de los principales errores es creer que si la contraparte no me está escuchando a mí es echarle la culpa a la contraparte eso es uno de los peores negocios en el que podemos estar en echar la culpa a otras personas lo mejor es darnos cuenta nosotros darte cuenta vos vos mismo darte cuenta vos mismo darte cuenta de que ellos son conflictivos ellos tienen pero tu solución tiene que captar la atención entonces qué tipo de información estás procesando qué tipo de información estás dando cómo lo estás dando te van a limitar el tiempo de hablar obviamente que lo van a hacer porque son narcisistas son tienen ese ese maltrato psicológico están buscando eso pero bueno está en nosotros en trabajar de forma tal de que podamos manejar eso de que podamos llevarlo adelante fíjate no le des tanta importancia trabajar de forma tal de que la persona se dé cuenta de que estás escuchando estás entendiendo y estos narcisistas en cuanto ellos se dan cuenta que uno entiende para ser entendido bueno es como que los mata los mata porque si yo te digo mira comprendo lo que me estás diciendo este no sé si estoy de acuerdo pero dejame que te diga esto dejame que plantee como yo lo veo no te pueden decir que no 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 te van a interrumpir totalmente te van a interrumpir van a hacer todo otro uno tiene que avanzar de forma tal y otra cosa porque queremos hacer negocio con esta gente tenemos que buscar el PADNA mirad acá hay videos del PADNA y poneme tus preguntas poneme más preguntas acá escribí las preguntas estamos continuamente contestando el PADNA es PES Alternative to Negocier es algo lo explico muy bien en el libro nunca temas negociar pero es algo que lo inventó la Universidad de Harvard Roger Fisher William Uri son profesores que se trabajan muchísimo para justamente entender y justamente entender qué alternativas tengo alternativa es algo que yo no te doy en la mesa entonces si estás trabajando con alguien demasiado difícil que tiene lo único que sabe hacer maltratos y bueno te recomiendo que empecé a pensar en irte empecé a pensar en irte cerrar trato con otra persona no 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 continúes algo por continuar porque eso eso te va a te va a empeorar a vos la relación bueno este duplicar tu productividad cómo ser más productivo y gestionar mejor el tiempo yo creo que una de las mejores cosas que podemos hacer es una negociación efectiva aquí hay un secreto en el tema de la negociación mucha gente cree que estamos negociando únicamente para obtener mejores acuerdos para obtener un aumento salarial para eso pero no es así estamos negociando para entendernos mejor para querernos más con la gente con la que trabajamos con la gente con otros clientes con otros proveedores el secreto de la negociación está en poder ayudar a otros y que otros nos ayuden en forma más efectiva si yo tengo esa comunicación si yo puedo eso es lo que yo tengo que hacer entonces que no todo sea urgente sino que podamos ir entendiendo que podamos ir descubriendo mejores formas de llegar a ambos si yo tengo una buena comunicación si tengo una buena habilidad de negociar de discutir los temas la gente me va a ayudar más y vamos a interactuar mucho mejor que si yo no estoy de ese lado y siempre tengo que pensar en eso tengo que pensar que la negociación me ayuda a mí a solucionar problemas y que cuando una vez que solucionamos los problemas y que estamos trabajando te da valor para que trabajemos mejor para que y nos integremos en lo que estamos haciendo no te olvides la importancia que tiene eso hay un gran ahorro de tiempo hay un gran ahorro de productividad o pensar cuando cuando hablas con alguien y se entendieron a primera a primera mano a primera onda ¿qué es lo que pasó? ahí nomás ambos están contentos y ahí está donde estamos trabajando con la productividad la productividad es eso yo tengo que tengo que ser inteligente en que eso me va a ayudar a mejorar mi productividad y acá tengo otra de José muy buena pregunta nos hace Value Explorers dice ¿cómo saber el dolor de la contraparte cuando es muy reservada y solo da respuestas cortas sin mucha información? bien excelente pregunta mira repetí las últimas palabras repetí las últimas palabras que te digan si no yo no puedo ir no no puedes ir no y dale el tiempo al tiempo dale tiempo a que trabaje y que se dé cuenta muchas veces por ahí preguntamos expliquemos un poquito más explayate en eso para ver explayate por favor dame ver che y entonces este te parecería tal cosa que era esto y acá te voy a dar un secreto Value muy bueno cuando estés con esa gente negociando con esa gente dales a ellos la posibilidad de que ellos te digan que no entonces vos sabés que ellos quieren blanco quieren poner un auto blanco agarra y decirle mira acá tengo este auto este color este auto de color negro que está espectacular sería una muy buena oportunidad para vos entonces la persona dice no pero si te dije blanco ayúdame a entender estás tan pegado con el blanco ¿por qué blanco? entonces la persona empieza a trabajar lo que no le gusta nos sentimos mucho más cómodos hablando de lo que no nos gusta de lo que nos gusta y me decís pero ¿por qué? pero eso es ridículo Pablo no totalmente no es ridículo es así ¿por qué? ¿por qué es que nosotros estamos más cómodos hablando de lo que a nosotros no nos gusta porque tenemos miedo de que cuando hablamos de lo que nos gusta nos usen el ser humano tiene ese miedo tenemos ese de que si yo te comento las cosas que yo quiero ¿por qué las quiero? y todo vos me puedas usar todo lo que yo quiera valga más si yo voy y digo bueno justamente quiero este bolígrafo quiero esto y quiero otro entonces ah bueno se lo vendo a precio entero entonces al precio completo tenemos esa sensibilidad por eso tenemos que trabajar y por eso que te invito a que tengas coraje en preguntar ¿no? en toda situación en toda situación complicada tenemos que tener coraje ¿no? y puedes preguntarle bueno ¿quieres que te vaya ¿quieres que me vaya mal? si no comprendo esto ¿quieres que me vaya mal? es ese coraje de preguntar otorgarle el poder de control al otro para que el otro se siente en control que el otro me tenga que decir que no yo no quiero color negro yo no quiero yo no te pedí ese color yo te pedí ah ayúdame explícame más explícame entonces de ahí vas sacando pero es totalmente cierto si da pero cuando se te dé cuestionate a vos misma o vos mismo cuestionate cómo vos podés trabajar en ese ¿no? excelente pregunta este espero que salga escribiendo las porque porque bueno nos ayudan muchísimo a ayudar yo creo que lo más importante de estos videos es que podamos ayudar más gente a negociar y resolver esto para obtener mejores acuerdos y bueno hablando justamente del coraje acá está fíjate si tenés esta situación ¿no es cierto? ¿quieres que me vaya mal? ¿no? bueno ¿qué le va a llamar? si vos no me ayudas con esto ¿crees que te vaya mal? ¿crees que nos vaya mal a ambos? ¿crees que no solucionemos este problema? yo te paso te paso a vos ese problema y eso te va a dar fuerza por favor mírenlo en el libro márquenlo tenemos que tener ese coraje eso son son las preguntas son las cosas chiquitas que tienen que buscar el libro y tenerlo este libro tiene que estar de cabecera tienen que tenerlo usarlo continuamente para que los ayude para decir ¿cuál es esa pregunta? ¿quieres que me vaya mal? no me tomes espectacular acá está pero el audiolibro lo fue grabado por Enrique está espectacular tenés todo vas a estar escuchando todos estos conceptos estás en el gimnasio estás de viaje está esto revisalo escuchalo fundamentalmente quiero que memorices el proceso es el mejor proceso de negociación mucha gente no se da cuenta que seguir un proceso es la gran ventaja de un negociador todos tenemos un proceso estudia este proceso y te vas a dar cuenta cómo lo vas a adaptar ¿por qué? me decís porque todos adaptamos el proceso a lo mejor yo hago una propuesta más larga pido más tiempo pido menos muestro mis resultados con menos más tiempo cada uno es distinto y ahí está el beneficio ¿no? de tener un proceso si escribís el libro compraste el libro acá en Amazon nosotros fuimos Amazon Best Seller lo que te pido es que vayas acá a Amazon y escribas tu comentario es muy fácil tenés el libro acá ¿no? tenés acá está el libro venís al libro ahí vas y me das cinco estrellas por favor me pones cinco estrellas y escribí tu opinión escribí tu opinión pongo una foto y yo personalmente te doy mi teléfono para que para que me hables y te quiero dar una hora una hora de mi tiempo y estamos dando continuamente todas las semanas todas las semanas una hora a lo mejor 45 minutos ya está te voy a dar secretos distintos secretos que te van a ayudar a ser una persona más flexible al momento de leer el libro por eso está el teléfono acá no hay nada escondido lo tenés acá totalmente estoy acá para ayudarlos estamos continuamente haciendo todo esto para y es fundamental el canal este suscríbete al canal poné las notificaciones inscribite ya para que te lleguen esas notificaciones fantástico es mucho más fácil de entender y esto te va a ayudar para toda la vida bueno vemos esta otra pregunta no temas a un conflicto el conflicto mucha gente le tiene miedo al conflicto pero los conflictos son buenos el problema es no saber resolver los conflictos eso es malo ¿no? el conflicto es bueno el conflicto llega a un punto en que todos tenemos conflicto y por algo nace entonces hay que saber resolverlo es como una enfermedad ¿no? si si nunca te refriaste y bueno algún día te tenés que refriar y es bueno y te refries ¿para qué? para poder trabajar en eso y acá Ángeles dio una excelente muchas gracias Ángeles sí tenemos que trabajar tenemos que tener esa tolerancia tenemos que tenemos que buscar y te agradezco muchísimo que te tomes el tiempo y a todos les agradecemos muchísimo que se tomen el tiempo y que nos compartan que nos agradezcan que nos ayuden nos motiva como les motiva a ustedes esto nos motiva con todo este respeto mira que bien que claro que lo pone Ángeles excelente muchas gracias está de más leer yo creo que nunca tenemos que tener miedo al fracaso al contrario el miedo el no es el comienzo de nuestros éxitos y tenemos que buscar y tenemos que perseguir eso el mindset el capítulo 2 página 32 ustedes se van a dar cuenta que una de las cosas más importantes la que hablo es el mindset cómo estamos escuchando entendiendo los sentimientos tus sentimientos sus sentimientos de la contraparte yo los llamo la atención en esto porque muchas veces no nos damos cuenta de que estas son las claves de que hace este libro tan especial tan distinto a otros otros se creen que yo puedo estar adivinando y no es eso lo que yo tengo que hacer es tener un mindset para obtener mejores resultados acá muchas gracias alexandro muchas gracias cómo alejarte de una mesa de discusiones la mejor forma de alejarme y esto es muy buena pregunta es ser muy profesional a este momento no me siento en condiciones para seguir hablando dame unos minutos dame una hora podemos retomarte escribo retomemos esto nunca cortes porque los siete elementos del método de Harvard me hablan de la comunicación nunca cortan la comunicación me hablan de de la relación nunca cortan la relación y ahí está el valor que nosotros tenemos que dar el valor nuestro está en eso está en trabajar de esa forma entonces la mejor forma de alejarme de una mesa explicando siendo bien y si no tenés una buena excusa pensala pedir al baño volver pensala todo el mundo tiene que darte ese tiempo porque no estás en condiciones de muchas veces yo digo mira en este momento Alexandro no estoy en condiciones de contestarte esto por las cosas como están así que yo esa información te la quiero dar pero quiero dar más adelante cuando estemos más avanzados en este momento no estoy nos vamos a seguir tengo que verificar tal cosa tengo mi socio tengo mi gente tengo esto tengo lo otro siempre puedo buscar algo por lo cual ayude a que ambos seamos claros y que ambos nos entendamos de que vamos a seguir más adelante si toda la información muy bien José Luis nos pregunta toda la información va a dar miedo de manipular pero ahí está justamente lo que yo te decía pensemos en esto en que la información que estás dando es información que tiene que persuadir entonces yo tengo que buscar de forma tal de que yo pueda persuadir a la contraparte sin dar información que todavía no me convenga dar tiene que ser un intercambio si yo doy demasiada información José Luis si estás dando demasiada información y la contraparte no valora eso lo que va a pasar va a pensar que esto es fácil entonces tengo que trabajar en eso tengo que trabajar en dar información pero también recibir información y pedir recibir información pedir que nos den nada tiene que haber ese 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 elemento de retroactividad y por más que vos me digas bueno pero no me interesa lo que ellos piensen pero no es eso el tema es que que van a pensar ellos si se las es tan fácil entonces tengo que darle ese tiempo y esa va a ser la mejor forma en que vos puedas generar esa interacción tiene que ser psicológicamente estamos en un proceso si no respetamos ese proceso si la gente no se deja ir y venir y esto si no respetamos eso si complica el proceso se complica porque le vive más porque di toda la información y yo no quiero entonces me manipulan lo utilizan en contra mía entonces distintas cosas son cosas que nos molestan y tenemos que prestar atención para obtener mejores resultados fundamentalmente no nos olvidemos nunca de que lo que yo quiero lograr es obtener un proceso yo quiero estar en ese proceso en ese proceso de la empática historia persuasiva quiero estar en un proceso donde voy paso a paso donde no estoy preocupado por el resultado ¿por qué no estoy preocupado? porque el resultado se va a dar yo quiero comprender al otro siempre quiero comprender 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 después de comprender utilizando empatía utilizando historias persuadiendo ahí empiezo a planear planear le hago mi propuesta para saber qué es lo que ellos piensan o escucho la propuesta de ellos y hago mi contrapropuesta esta misma y pido pido lo llamo a la acción no hay nada mejor que llamar a la acción de ahí cierro siempre tengo que estar cerrando comparo los resultados comparo mis resultados con los resultados de ellos ¿qué pasa si no hay arreglo? y qué victoria qué gran victoria van a lograr y ahí se las muestro vamos a ver otro video están acá suscríbanse ya mismo al canal nuestro escríbanme como siempre estamos acá para ayudarlos y bueno quería compartir esto y agradecer muchísimo cariño que nos escriban que pongan preguntas utilicen este canal es el canal de ustedes es para toda nuestra comunidad y mientras mejores líderes tengamos más gente capaz y mejores personas hemos tenido hace años empezamos y les puedo dar les puedo decir un montón de gente que empezó muy humilde y están haciendo grandes pero grandes 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 cosas un fuerte abrazo nos estamos viendo en el próximo video nos estamos viendo en el próximo video nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video